Los Yuburi Píntate los labios, mamita, vamos a brillar Este es nuestro momento, no lo dejemos pasar Píntate los labios, mamita, vamos a brillar Este es nuestro momento, no lo dejemos pasar En la pista tú eres la reina, con cada paso suena nuestra historia Déjate ver en la luz de las estrellas, somos invencibles hoy Nadie nos puede parar, esta fiesta no va a acabar La vida es para gozar y juntos vamos a disfrutar Píntate los labios, mamita, vamos a brillar Este es nuestro momento, no lo dejemos pasar Píntate los labios, mamita, vamos a brillar Este es nuestro momento, no lo dejemos pasar Píntate los labios, mamita, vamos a brillar De los labios, papita, vamos a brillar Este es nuestro momento, no lo dejemos pasar De los labios, papita, vamos a brillar Este es nuestro momento, no lo dejemos pasar En la pista tú eres la reina, con cada paso suena nuestra historia Déjate ver en la luz de las estrellas, somos invencibles hoy Nadie nos puede parar, esta fiesta no va a acabar La vida es para gozar y juntos vamos a disfrutar Píntate los labios, mamita, vamos a brillar Este es nuestro momento, no lo dejemos pasar Píntate los labios, mamita, vamos a brillar Este es nuestro momento, no lo dejemos pasar